Manejar también el tema de las etnias, manejar el equipo de la población de las etnias, que aquí tenemos varias etnias. Importantísimo ese debate cultural, nosotros aquí tenemos, perdón que le interrumpo, doctor, una, digamos, una colonia muy grande de afrodescendientes, muy importantes, además con grandes líderes que se han mostrado a la comunidad como ejes de desarrollo comunitario. Igual es importantísimo, y perdonen que le corte así, la parte, me gusta mucho la parte del trabajo con las personas que presentan alguna discapacidad. Sí, sí, Hugo, en el municipio yo voy aproximadamente unas 4.000 a 5.000 personas en situación de discapacidad. La verdad es que estamos empeñados en hacer un programa para que estas personas, muchas veces, las personas piensan porque estas personas que están en situación de discapacidad no pueden aportar. No son motivas, ¿no? Entonces, ahí estamos, ahí estamos revelando a muchas personas y en realidad lo que nos estamos convirtiendo en incapaces somos nosotros. Por decir, déjenme decirle que estas personas, hay personas muy valiosas, muy inteligentes, con grandes ideas y que son personas que no pueden aportar mucho para los trabajos en principio de lluvia. ¿Cómo hace un exceso de Orozco para financiar continuamente estas labores? Bueno, un exceso de Orozco se ha dedicado a tocar puertas. Voy desde algunos empresarios, estos me regalan 10, 5 meses de cemento. Antes, previo a eso, les he manifestado qué es lo que queremos con la donación que ellos nos van a hacer, cuál es la necesidad que vamos a formar, qué beneficio va a traer a la comunidad. Y ellos muy entusiasmados que han dado la tarea de ayudarme y abrirme las puertas. Hacemos una recoleta entre varias personas, conseguimos los materiales de construcción. Y una vez obtenidos esos materiales, la misma comunidad nos da las manos y sacamos a gente perfecta. A parte de que también se hacen actividades para recaudar recursos, vendemos empanadas, vendemos una cosa, hacemos actividades en la sede, muchas personas llegan y nos donan. Así sean mil pesos y todos los que nos donen, pero mire que todo esto va a recoger unos fondos y con eso podemos comprar un monto de cemento. ¿Usted no se acercan a imaginar con un monto de cemento la cantidad de cosas que podemos hacer? Yo creo que generalmente lo que es más costoso en una obra, podemos decirlo, son los trámites, las pólizas, la mano de obra y otras cositas que se enredan. O sea, muchas veces, hablamos por ejemplo en concreto, en Madrigal, ese parque como fue bonito, pudimos observar pues el documental que tuve la oportunidad también de hacer, esa transformación de un sitio de peligro a un sitio de verdadera recreación. ¿Costó mucho ese reto, doctor López? Hugo, no costó absolutamente casi nada, pero una satisfacción enorme, una alegría que no puedo describir, verdad, tantos niños contentos disfrutando, jugando, diciéndome, verdad, doctora, porque nosotros hacía años no veníamos a este parque, porque no teníamos como jugar. Y es increíble, Hugo, simplemente con unos cuantos pocos de pintura, un poco de soldadura y algunas láminas que nos donaron y todo eso, volver a dar la vida a este parque, un parque que estaba totalmente abandonado, deteriorado, que se había convertido en un poco de delincuencia, donde los niños no pudieron llegar porque eran un objeto de robos y muchas cosas. Hoy en día la comunidad, como quedó en parque, está feliz, ellos mismos están manejando sus llaves, abren a determinada hora, los niños entran y juegan y a determinada hora de la noche los cierran, y están felices. Podría decir, doctor, entonces, que pasó de ser el parque del terror al parque de la... De la felicidad, para que la felicidad, sí, Hugo, los niños están supremamente contentos. Moisés Orozco, un líder social, hechos, no palabras, cosas reales que se hacen aquí, en Jumbo Bay. Este ha sido un especial, gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias al doctor Moisés, a la gente que nos colaboró, nos dejamos ahí con unas imágenes y bienvenidos siempre. Este es El Parche Televisión. El Parche TV. Y los que no salen aquí, pues no están en El Parche.